¡Suscríbete al canal! 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 Ok, violencia va a haber. Veamos. Por aquí, por allá. Vamos a ver qué sucede. Hola. ¿Y ahora qué? ¿También quieres ver al capitán? Sí. Vamos a zarpar. No podemos navegar por un mar tan peligroso. ¿Qué has dicho? Nos da igual. Hemos pagado y ahora vas a hacer zarpar este barco. Pero el capitán decidió que íbamos a zarpar hace un segundo. ¿Entonces zarpamos ya? Sí, estamos haciendo los preparativos. Bueno, quizás nos apresuramos un poco viniendo aquí así. Por favor, zarpen cuando estén listos. ¿Qué? ¿Más peligroso? ¿No fue eso lo que dijo? La cosa está peligrosa. ¿Es por eso por lo que nos zarpamos? Sí, bueno. El mar está peligroso. Hay monstruos. ¿Monstruos? Dice. Últimamente se han avistado criaturas nunca vistas en tan a dos. ¿Peligrosas? Algunas incluso llegaron a subir a bordo y atacaron a la tripulación. Uy, qué miedo. Entonces son peligrosas. Suspechamos que nuestro reemplazo pude haber sido atacado. Con esas criaturas rondando por ahí, necesitarán guerreros. Ciertamente es peligroso, pero el barco está bien. Después de todo, tenemos... Si aparece algún monstruo, estaré encantado de ayudar. Oh, qué bien. Vaya, ¿de veras? Y ahora nos creí que... Tenemos que llegar al coloso. Si llegamos tarde, no podremos entrar. Cierto, pero... Eh, quizás puedas... Echarle una mano también, Marcus. ¿En serio? No en ayudar, no sé, ¿verdad? Soy un hombre de palabra. Si digo que ayudaré, ayudaré. Si ustedes me ayudan a proteger la cubierta, no debería haber ningún problema. ¿Podemos partir, pues? No. Necesitamos que alguien proteja a los remeros. ¿Proteger a los remeros, sí? Lo que ustedes necesitan es un grupo de guerreros. ¿Tienen alguna idea? Vi a algunos guerreros entre los pasajeros. ¿Creen que nos ayudarán? Si son de Angara, seguro. Si pudieran ayudar, seríamos invencibles. Y, por supuesto, aún nos queda mi amuleto. ¡Ha desaparecido! ¡Se ha evaporado! ¿Qué? ¿Qué? La querida ancla del Capitán. El ancla. ¿Nuestro amuleto de la suerte? ¿Eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué si esa vieja baratijada ha desaparecido? ¿Qué quieres decir con eso? Ese ancla ha protegido mi barco durante años. Solo es decorativa, ¿verdad? Aunque tengamos guerreros, jamás lo conseguiremos sin esa ancla. ¡No zarpamos! Pero acaban de decir que zarpábamos. Fue cuando creí que todavía teníamos el ancla. ¿Por qué tanto alboroto por una vieja baratija? ¿Vieja baratija? ¿No escuchaste lo que dije? No es un adorno, es un amuleto de buena suerte. Este barco no zarpá hasta que la encontremos. ¿Cuál es el problema? Ya tenemos a luchadores que nos ayuden. Quizás no debimos haberla acogido. ¡Eh! ¡Oye tú! ¿Qué estás haciendo aquí? Ya oíste al Capitán. Este barco no se mueve. Pero yo sí me muevo. Capitán, yo tengo el ancla. Vaya, y para colmó. Pierdo mi amuleto de la buena suerte. El barco no puede zarpar hasta que lo encontremos. Bueno, yo lo tengo. A ver, vamos a darse el ancla amuleto. Perfecto. Ahí se acusa el ancla amuleto. ¡Eh! Es mi ancla de la suerte. ¡Eh! Mira eso. ¿Has encontrado el amuleto? Sí. Estaba en lo alto del mástil. ¿Y por qué allí? ¡No! No sé qué decir. Gracias. ¿Qué podemos partir? Chicos, qué alivio. Ya podemos zarpar, ¿verdad, Capitán? Pues parece que sí. Todavía no. No, bueno, no. Todavía no. ¿Qué ocurre ahora? El mar Thanatos está plagado de monstruos. Pero no. Bueno, es como dijo Marcus. Lo mejor que podemos hacer es proteger la cubierta. Necesitamos que alguien proteja a los remeros. Marcus, parece que ya sabe quién podría ayudarnos. Sí. ¿Alguien puede ayudar? Pero, ¿quién? Estos guerreros. ¡Uh! Pueden parecer jóvenes, pero su fuerza está más que aprobada. Si lo pintas de esa manera, ¿por qué no? No puedo discutirlo. ¿Qué piensan? ¿Quieren unirse a nosotros para proteger al barco? ¡Claro que sí! Nos ayudarán, así podremos ser parte una vez por todas. Bien, entonces quiere decir que nos vamos ya. Solo queda una cosa por hacer. Oh no, ¿y ahora qué? Necesito voluntarios que ayuden a remar por si acaso. ¿Cómo vas a pedir a los pasajeros que ayuden a remar? El barco no se moverá si no hay remeros, así que... No te preocupes. Lo haremos nosotros. Un momento, se supone que debe proteger el barco. Tendremos que pedírselo a los otros pasajeros. Estos pasajeros son parte de su grupo, así que... ¿Por qué no les preguntan? Estos son locos. Necesitamos que echen una mano. Hasta con las locuras. Bueno, entonces todos a sus puestos mientras esperamos soltar amarras. A todo esto... No sé cuál es tu nombre, ¿quieres decírmelo? Sí, ¿por qué no? Ah, Isaac. Bien, Isaac. Estoy deseando trabajar contigo. Bueno, Isaac. Echemos este barco a mar abierto. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Creo que hay un objeto también escondido en alguna parte. No me acuerdo si era abajo o arriba. Oh, por aquí está. Una avellana. Perfecto. Vamos a ver. Tenemos que ir con los remeros. Pero antes, por acá... Si no me equivoco, también hay un objeto. ¿Por aquí? Aquí no hay nada. Aquí. Una medalla suerte. Muy bien, ahora sí. Vamos con los remeros que se supone que... Bueno, tenemos que cuidarlos. Aquí están. Nuestro reemplazo no ha llegado, pero partiremos de todas formas. ¿Y qué pasa con los monstruos marinos? ¿Quién va a proteger el barco? Para eso estamos Auranos, Marcus y yo en la cubierta y... Bueno. Isaac y sus amigos protegiéndonos aquí abajo. ¿Podemos fiarnos de ellos? Isaac y sus amigos han combatido incluso más que yo. Así que no hay por qué preocuparse. Si tú lo dices, calla. Confiemos en tu criterio. Muy bien. ¿Y qué harán ser uno de ustedes que hay malherido? No estamos seguros. ¿Qué hacemos entonces? Otro pasajero ayudará a remar. No se preocupen por eso. Ya hablé con los pasajeros. ¿Quién irá a dar la orden cuando llegue el momento? Buena pregunta. Tú debes elegir el sustituto y traerlo hasta aquí. Ok. Remar es un trabajo de equipo. Asegúrate de equilibrar ambos equipos. Exacto. Si no están equilibrados, no avanzaremos mucho. Bueno. Ya saben lo que tienen que hacer. Confío en que harán todo lo posible. Bueno. Vayan. Muy bien. Preparativos listos. Todo despejado. Ruta de navegación despejada. El amuleto de la suerte. Muy bien. El amuleto de la suerte. Muy bien. Leven ancla. Suelten amarras. Muy bien. Muy bien. Qué bien. Con el ritmo del tambor y todo. Perfecto. Oh, qué bonito. Me encanta el barquito. Detenga los rebos. Monstruos a la vista. Bueno. Monstruos. Capitán, monstruos marinos. Capitán, todos a Tribor. Bien. Bien. Ya estoy mirando. Nos olvidarás. Demasiado tarde. Bueno. Mataron a alguien. Monstruos en la bodega. Isaac. Ocupa de esas bestias y salva a mis compañeros. Bueno. Ya que vamos allá entonces. Hay que derrotarla. Riga Calamar. Uno, dos y tres. Bueno. Dale. Vamos a usar sinergia en esta ocasión. Vamos a ver. Gran sismo. ¿Por qué no? Tú usa. Bura de fuego. Que es muy potente. Tú usa fogonazo. Y tú usa. Esto. Puede ser. Cordo y hielo. Vamos a ver. Bueno. Es muy parecido al temblor y a los demás. Solo que esto le quita más, creo. Uy. Cuidado con ese. El veneno. Uy. No, menos mal. Cuidado. Cuidado. Muy bien. Derrotamos a uno. El otro no. Esto sí debería derrotarlos. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Los derrotamos. Eso fue rápido. ¿Están bien? ¿Están bien? Parece que te has ocupado de esos monstruos marinos. Sí. Nos falta un remero. Bueno. Ya está. Oh no. Está inconsciente. Parece que los monstruos pudieron con uno de nuestros remeros. Bueno. Al menos está vivo. No hay nada más que hacer. Isaac. Voy a pedir ayuda a los pasajeros para que remen, ¿vale? Está bien. ¡Corre! Bueno. Vamos allá entonces. ¿Puedo pedirle a cualquiera de ellos? Le voy a pedir a los hombres porque se supone que los hombres son fuertes. No. No irás a hacerme remar, ¿verdad? Sí. Ve tú. No me gusta mucho el trabajo físico, pero si no queda opción, supongo que tendré que hacerlo. Bueno. Nos llevamos a este. ¡Ay! Choco con todos. Ahí está. Isaac. Has vuelto. Y has traído a alguien contigo. ¿Sí? Bueno. Tendrás que remar para nosotros. Pobrecito. Muy bien. Ocupa tu lugar. Seguimos necesitando que protejas esta zona, Isaac. Bueno. Muy bien. Podemos continuar. Preparativos listos. Ajá. Ruta de navegación despejada. Muy bien. Serpamos. Suelta en amarras. Vamos. Que hay que continuar. Y ya está el pobre pasajero remando. Muy bien. Bueno. Avanzamos un poco más. Y. Y. Oh. Cuidado. Te van a hacer un poco encima. ¿O no? A ver. Monstruos. Están en la cubierta. Bueno. Y ustedes no iban a luchar contra ellas. Pues. Los veo ahí. Haciendo nada. Oh. Un pez de lagarto entró. Otra vez. Monstruos en la bodega. Isaac. Ocupa todas esas bestias. Y salva a mis compañeros. Sí. 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 Como siempre. A ver. Por cierto. Aquí. Ah. Bueno. No están todos. Ahora sí. Todos están asignados. Vamos a curar así como para estar a tope. Ajá. Este. Este también. Ahí van. Y ya. Bueno. Vamos a ver qué tal nos va contra estos tipos. Ok. Lagarto macho apareció. Rata murciélago. Uno. Y dos también. Bueno. Vamos a usar. Terremoto. Tó. 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 Usa. Llamas. No. Llamas. No. Usa esto. Muro de fuego. Tú. Usa el fogonazo. Y tú. Usa otra vez esto. Vamos a ver. Terremoto. Llegita más o menos. Uy. ¿Qué? Ondas ultrasonicas. Bueno. Ay. Menos mal que falló. A ver eso. Bien. Poco a poco. Fogonazo. Debería derrotar a alguno. Ajá. Derrotó a uno. Este. Muy bien. Ahora muro de fuego. Lo derrota. Perfecto. Los derrotamos a todos. Eh. ¿Estás bien? Sí. Parece que te has ocupado de esos monstruos marinos. Nos falta un remero. Bueno. Ya está. Oh no. Está inconsciente. Otro. Bueno. Parece que los monstruos pudieron con uno de nuestros remeros. Sí. No hay nada más que hacer. Isaac. Voy a pedir ayuda a los pasajeros para que remen. ¿Vale? Corre. Ok. ¿Hay que buscar a alguien más? Vamos a ver. Tú. Ja 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 ja. A remar, ¿no? Elige a quien te dé la gana. ¿Cómo? A mí. Estarás bromeando. ¿De veras? Sí. Te quiero a ti. Au. No puedo asimilar tanto en tan poco tiempo. Vamos. Si tienes esa carga encima, eres muy fuerte. Te toca remar. Isaac, has vuelto. Ya has traído a alguien contigo. Bueno. Tendrás que remar para nosotros. Pobrecito este también. Muy bien. Acupa tu lugar. Seguimos necesitando que protejas esta zona, Isaac. Bueno. Muy bien. Ya podemos continuar. Preparativos listos. Ruta de navegación despejada. Muy bien. Zarpamos. Suelten a Marras. Sigue remando junto a los pobres que les tocó. Por ahí vamos. Muy bien. ¿Será que llegaremos a tierra sin que parezca otro monstruo? Bueno. Este con las gaviotas. Uh. Sonó algo. Ne. Eh. Ah. Otro monstruo. Uy. Bueno. Estas pobres inútilas no hacen nada, pero sí. Ah. Monstruos en la bodega. Oh. Qué novedad. Ocúpate de esas bestias y salva a mis compañeros. Sí. 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 Como siempre. Bueno. Tu cura otra vez. Isaac. I got it. Y ya. Estamos bien. Perfecto. Hola, monstruo. Viraco apareció. Y calamar. Un y dos. Ok. Vamos a ver. Eh. Usa. Mmm. Terremoto. Tu usa. Muro de fuego. Tu usa. Fuego. Y tu usa. Lo mismo. Vamos a ver qué tal. Acá terremoto. Muy bien. Ay. No te mueras. Ay. Mientras no amenan a nadie. Todo bien. Aquí. Cuerno hielo. Derrotamos a uno. Bien. Ah. El otro también. Perfecto. Oh. Mira. Sube de nivel. Nivel 18 ya. Muy bien. Perfecto. Sí. Estás bien. Sí. Bueno. Parece que te has ocupado de esos monstruos marinos. Nos falta un remero. Otro. 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 Uno hoy está inconsciente. Parece que los monstruos pudieron con uno de nuestros remeros. Bueno, sí. Qué novedad. También. No hay nada más que hacer. Isaac. Voy a pedir ayuda a los pasajeros para que remen, ¿vale? Corre. Ok. Bueno, tenemos que ir. A ver, antes de eso voy a curar otra vez para estar a tope ya de una vez. A este. No, tú no. A los demás. Ah, no. A mí, a mí también. Ahora sí. Perfecto. Vamos a ver a quién le pido que reme. Ah, el cocinero. ¿Qué? Estarás bromeando. ¿Quieres que vaya a remar? Sí. Y decir, ¿qué tienes en contra de mí? Que no me diste comida. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Por aquí? Ajá. Isaac has vuelto y has traído a alguien contigo. Bueno, tendrás que remar para nosotros. Muy bien. Ocupa tu lugar. Vamos. Ocupa tu lugar. Ah, seguimos necesitando que protejas esta zona, Isaac. Bueno, qué novedad. A ver. Preparativos listos. Ajá. Que haya ruta de navegación despejada. Muy bien, serpamos. Suelta en amarras. Seguimos. Uno, dos. El pobre cocinero también le tocó. Muy bien. Van un poco... No sé, como que a un ritmo distinto. Pero bueno, ahí van. Uy, a ver si llegamos a tierra o qué. Uy, parece que no. Me pregunto que iría mal. El barco no debería agitarse tanto. Isaac. ¿Eh? Isaac, encubierta. Isaac, hay un descomunal monstruo marino en el barco. Si no hacemos algo, nos hundiremos. Tienes que ayudarnos. Si este barco naufraga, todo lo que hemos hecho no habrá valido la... Nada. Vamos a patear a esos monstruos marinos. Bueno, vamos allá entonces. Uh. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Un calamar gigante? Un kraken. Bueno, vamos a derrotar al kraken y por eso vamos a... Eh, sí. Invocar gente. Vamos a ver, juicio final. Tú invoca el meteorito. Tú invoca a Thor. Y tú a Boreal. Adelante, pues. Uh. Vamos a ver, a juicio final. Me encanta, ¿ok? Es brutal. ¡Ay! ¿Cuánto le quitará eso? Uh. Nada mal. 540 puntos de vida. Muy bien. ¡Uy! Infección. ¡Ay! Bien, Boreal ahora. Perfecto. Toma tu raspadito. ¡Eh! Muy bien. Ahora Thor. Thor me encanta. Toma. Bueno, eso no tuvo que doler. Y todavía... Todavía vive, en serio. Está fuerte este kraken. A ver, ahora el meteorito. Son las super invocaciones de nuestros héroes. Muy bien. Kraken sigue vivo. Interesante. ¡Ay, ay, Zack! No. Ah, a ver. Vamos a Ragnarok. Tú usa... Ola de Escalador. Tú usa... Foconazo. Y tú... Usa... A ver... Tundra. Tome. Uy, agua bendita. No, ahí está. Oh, Gareth se murió, en serio. Demonios. Gareth, no. Ok, fogonazo. ¡Oh, lo derrotamos! Bien. Es de nivel 18. Pobre Gareth. Murió. ¡Ay, agua vital! Bueno, para revivir al pobre de Gareth. Gracias a Isaac. Lo echaste bien contra ese kraken. Aunque hemos perdido otro remero. Tengo que revisar el casco. Busca a alguien para remar. Uy, tengo que buscar a alguien más, en serio. Pues sí, eso parece. A ver... Eh... Tendré que resucitar a Gareth. Por eso tengo... Esto, agua vital. Vamos a usarla. ¡Y ya está! Bueno, veamos. Tenemos que buscar a alguien más. El abuelito, no. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Un remero? Un momento. ¿Ahora está en serio? Sí. Ya veo que sí. Bueno, lo haré. Perfecto. Muy bien, ya estamos listos. Isaac, has vuelto. Ya has traído a alguien contigo. Bueno, tendrán que remar para nosotros. Bueno, tendrás. Muy bien. Ocupa tu lugar. Seguimos necesitando que protejas esta zona, Isaac. Uy, que no aparezca otro Kraken. Muy bien. Preparativos listos. Ajá. Ruta de navegación despejada. Muy bien. Muy bien. Zarpamos. Suelten amarras. Bueno, ahora sí nos vamos. O los podres trabajando. Muy bien. Veamos esta vez si llegamos o qué. O el cojo. O. Ok. Las capillotas de nuevo. Vamos. ¿Eh? ¿Eh? Tierra en la vista. Oh, por fin. ¿Eh? Veo tierra. Parece que lo conseguimos Uh, que bien, sí Pobrecito este Lo hemos conseguido, al fin Tenemos suerte de estar con vida después de tanto Sí Los otros pasajeros ya han desembarcado Ni siquiera se han despedido Pobrecito Ya no tenemos que remar Uf, que alivio Ah, nunca había trabajado Tanto en mi vida Bueno, lo hicieron bien Gracias por toda tu colaboración Tus esfuerzos han llevado este barco a la orilla Te doy las gracias de nuevo Rápido, corran El coloso ya ha empezado en Tolby Será mejor que ustedes también vayan a Tolby Bueno, dale Y sí, chicos, voy a dejar que ver Hasta acá, ya en el próximo Vamos a bajar del barco Y ver que nos separa el destino en Tolby Y si antes de despedirme Quiero dar las gracias a mis patrocinadores Y recuerden que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador del canal Y salir en los créditos de todos mis videos Pueden apoyarme en Patreon Dejaré el link en la descripción Si te gustó, escribirse un mensaje Si no puedes comentar de qué manera Podés mejorar de cualquier forma Muchas gracias por verme Y sin más nada que decir Nos veremos la próxima vez Por ahora me despido Adiós Y sin más nada que decir